¿Qué es la epidemia de bronquiolitis? Aparte de prevenir la epidemia de bronquiolitis de este año, ¿tiene ventajas el niño para épocas posteriores? Porque es una pregunta que les influye mucho también a la hora de tomar la decisión. Entonces hay que recordar que el virus, una vez que pasas el virus, tienes más riesgo de producir sibilancias los años posteriores y asma, con lo cual se prevé que al proteger a los niños de esta edad, los siguientes años van a tener menos sibilancias y menos asma. Otra pregunta que nos hacen los padres es, ¿tengo un niño pequeño, va a recibir las vacunas propias de la edad? Aparte de las vacunas, ¿puedo administrar este fármaco el mismo día, en la misma visita? Sí, no hay ningún problema y hay estudios al respecto que se ve que no disminuye la eficacia del resto de las vacunas. En ocasiones, ¿pudiera ser que ya han pasado una primera bronquiolitis este año por rinovirus o por otro virus y así todo, ¿tengo que recibir el NIRSEVIMAZ para prevenir la bronquiolitis por VRS? La respuesta es sí. Otros niños de grupos de riesgo que reciben este fármaco, como niños cardiópatas o con displasia broncopulmonar o fibrosisquística o prematuros, puede que el año pasado hayan recibido el palibizumab. ¿Este año pueden recibir este nuevo fármaco? Sí, pueden y deben recibirlo.